Realizar alguna actividad física en el día definitivamente lo cambia. La forma de entender la vida se torna diferente cuando dedicamos tiempo para ocuparnos del desarrollo de la dimensión física de nuestras facultades del ser. La actividad aeróbica y los ejercicios que necesitan de más oxígeno como caminar, trotar, nadar, esquiar, pedalear, etc., favorecen el sistema cardiovascular, disminuyen la presión sanguínea y mejoran la circulación, lo que reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El ejercicio físico ayuda en la prevención del cáncer de colon porque acelera el tránsito intestinal. Asimismo, al regular los niveles hormonales contribuye a evitar el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Los beneficios de la actividad física son extraordinarios. Van mucho más allá de significar ventajas sólo para nuestro cuerpo. Es extraordinario también para mejorar nuestra salud mental y emocional. Reduce el estrés y la ansiedad e incluso las fobias y los ataques de pánico. Es fantástico como apoyo en el tratamiento contra la depresión. Incluso podríamos decir que es tan efectivo como los medicamentos pero sin los efectos secundarios. El ejercicio físico aumenta las defensas en el organismo, aumenta el flujo de oxígeno al cerebro y aumenta nuestra capacidad de aprendizaje. Nos ayuda a concentrarnos mejor, mejora la memoria y activa nuestro sistema de alerta inmunológica. La calidad del sueño mejora cuando tenemos tiempo para desarrollar las facultades físicas. Un estilo de vida activo puede significar un sueño reparador y profundo y en consecuencia estimulamos nuestra capacidad de concentración durante el día, aumenta nuestra productividad y propicia un mejor estado de ánimo. En nuestros músculos no sólo se aumenta la oxigenación, el tono, la fuerza y el volumen sino que también se favorece la flexibilidad, la fuerza de los tendones y los ligamentos. Cuando buscamos nuestra superación personal aumenta nuestra salud espiritual y somos capaces de disfrutar tiempo de calidad meditando en Dios y en el plan que tiene diseñado para nuestra vida. Quien mueve las piernas mueve el corazón no sólo en un sentido físico sino también en un sentido espiritual. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.